El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces fiel. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces fiel. Yo sé que todo siempre tú lo haces fiel. El mar abrirás. ¿Cuántos pueden decir que Él es su gozo? Amén. Grítame. Amén. Mejor es un día en tu casa que mil años. Lejos de ti, Dios, tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es nuevo, borras mi pasado, ya no hay tristeza. Tú eres mi gozo, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. No añadí que me amé como tú lo haces. Tú lo haces. Siempre estás tú, no me dejas. Eres fiel a tus promesas. Tus promesas. Ya no corro más. Bailo en tu amor. En tu amor. Ya no corro más. Ya no corro más. Bailo en tu amor. En tu amor. ¿Cuántos pueden dar un grito de victoria en esta mañana? A ver, no se escucha un grito de victoria. Saluda al que tiene rápidamente allá a tu lado. Dile, prepárate que esta mañana Dios va a hacer cosas increíbles. ¿Cuánto puede levantar su mano conmigo? Levanta tu mano derecha. Padre, te damos gracias en esta linda mañana. Que nos regalas el gran privilegio de estar en tu casa. Señor, estamos acá, Señor. Y queremos adorarte con todo nuestro corazón. Con todas nuestras fuerzas. Con toda nuestra alma, Dios. Padre, recibe toda la gloria. Y Señor, te damos gracias por lo que vas a hacer en esta mañana. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Y palabra de Dios dice. Vamos, ¿cuántos están alegres esta mañana? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y de noche cantaremos. Todos. Celebrando su poder. Con la alegría del corazón. Como el que va con la flauta. Al monte de Dios. Celebrando su poder. Palabra de Dios. No los oigo en esta mañana. Vamos. Vamos. ¿Están listos? Están listos. Al poderoso de Israel. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá. Nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos. Y de noche cantaremos. Celebrando su poder. Con la alegría del corazón. Vamos. Como el que va con la flauta. Al monte del Señor. Celebrando su poder. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá. Nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos. 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 Que tenemos un Dios fuerte, poderoso, Él es grande, si tú lo crees, amor hijo de victoria, esta mañana, el nombre del Señor, sea exaltado, por siempre, Aleluya, me acompañas con tu espalda, iglesia, arriba, fuerte, y quieres cantar esa alabanza con gozo, Tú eres todo, poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Cuando sirve un Dios grande, cuando sirve un Dios fuerte, si tú lo crees, da un brito de victoria, celébralo, esta es una mañana de salvación, esta es una mañana donde nos gozamos en la presencia del Señor. ¿Alguien lo cree conmigo, iglesia? Arriba, 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 hey, ay, gozo. Aleluya. Eres todo, poderoso, Señor. Vamos, Sergio. ¿Están listos? Todos juntos, vamos. Cuando pienso en lo mucho que he hecho por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que he hecho por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 cantar. Quiero cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que he hecho por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, cantar, cantar, cantar. Todos brincando, sacude que está al lado tuyo, dile que es bueno estar en la casa del Señor. ¿Están listos? ¿Están listos? Quiero cantar, 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 cantar. Quiero danzar, 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 danzar. Quiero gritar, 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 gritar Quiero gritar, gritar, gritar Palabras de Dios Quiero gritar Que se oiga en el cielo Él es digno de toda nuestra alabanza Digno de toda gloria y todo honor, amen ¡Vamos! En la batalla grande es mi fe Cada gigante derrotaré Pues mi Dios es más grande que todo Más de diez mil ejércitos ¡Oh! 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 Iglesia Mi alma forjada que prosperará Pues en tu promesa yo puedo confiar Mi alma en batalla Y en ti da un adiós Todo tú eres y en ti sé que soy Yo sé quién tú eres y en ti sé que soy ¡Veclórenlo! En la batalla grande es mi fe Cada gigante derrotaré Pues mi Dios es más grande que todo Más de diez mil ejércitos En la batalla grande es mi fe Cada gigante derrotaré Pues mi Dios es más grande que todo Más de diez mil ejércitos ¡Oh! 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 No temeré, no temeré, dile al gigante y apartate, no temeré, no temeré, dile al gigante y apartate. No temeré, no temeré, dile al gigante y apartate, no temeré, no temeré, dile al gigante y apartate. En la batalla, grande es mi fe, cada gigante derrotaré, pues mi Dios es más grande que todos, más que diez mil ejércitos. ¿Por qué no se lo declara el Señor? Ustedes, este Dios, Dios me dio una palabra en esta semana, quiero compartírsela del libro de Nehemiahs y tal vez puede ser de bendición para tu vida. Y es de que, si ustedes han leído la Biblia, han escuchado o leído esa parte, todo, todo el libro de Nehemiahs. Este, ellos estaban construyendo los muros que estaban hechos pedazos, estaban destruidos, un pueblo destruido completamente. No tenía visión, no tenía, Dios no estaba ahí, se había apartado, o sea, los muros estaban caídos y pues se levantó un hombre que se llamaba Nehemiahs. Amén, honestamente ese hombre me recuerda al Pastor Rubén, era un hombre que, bendecido, pero en su corazón había un anhelo de querer levantar los muros. Había un anhelo de querer restaurar al pueblo. Y cuantos saben que es fácil decir voy a levantar y restaurar un pueblo, es fácil decirlo pero hacerlo es otro nivel, no. Y pues me gusta porque ellos se pusieron a trabajar, todo el equipo, todo ese lugar, pues todos se pusieron a trabajar y comenzaron a levantar los muros, comenzaron a levantar las puertas, las ventanas y todas esas cosas. Pero lo que el Señor me mostró ahí es de que entre más tú buscas la presencia de Dios, esa es la casa, entre más tú buscas la presencia de Dios, Dios va cerrando las grietas, va cerrando las paredes y las puertas que nosotros le abrimos al enemigo porque seamos real. Hay veces que nosotros le abrimos al enemigo y Él entra y Él comienza a destruir nuestras vidas, Él comienza a derribar los muros de nuestras vidas y cuando nos abrimos los ojos estamos en derrota, estamos en la tierra sacudiándonos el polvo. Porque estamos tan derrotados en nuestro espíritu y nuestro corazón y nuestras mentes que no hallamos esperanza pero me llama la atención esta historia porque ellos se pusieron a trabajar y déjame decirle que cuando tú te levantas a trabajar el enemigo te pelea pero te pelea y te pelea y como te pelea te quiere poner temor y quiere plantar mentiras. Porque San Valar y tu vida se levantaron a levantar mentiras y todo y nosotros recibimos hay veces esas mentiras y andamos cada día hablando de todas las mentiras del diablo es que no me quiere, esa es una mentira, es que no me recibe, esa es una mentira, es que no soy próspero, es una mentira, es que soy un derribado, esa es una mentira y ahí andamos, ahí andamos porque el diablo siempre te acusa. Te acusa, te acusa, te acusa pero Nehemias dice pueblo mío no debiliten sus manos porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Levántense, levántense que en una mano van a tener la espada y en la otra mano van a tener la palabra de Dios y me gusta lo que pasó porque dice la palabra que el pueblo en Nehemias capítulo 8 Dice, decía que el pueblo se regocijaba grande, di conmigo grandemente, oiga no sé si has podido tú tener ese tipo de gozo gran, 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 gran gozo. Cuando fue la última vez que tú pudiste regocijarte grande, di conmigo grandemente en la presencia de Dios, hay grandezas en la presencia de Dios, hay gozo que sobrepasa todo entendimiento Y se regocijaban porque dice que ellos entendieron la palabra de Dios, el regocijo vino porque ellos entendieron la palabra de Dios. La única manera que tú vas a ser libre de todo engaño y de toda mentira diabólica es que tú te metas a la palabra de Dios que es la persona de Jesús. Jehová es mi pastor y nada me faltará y me hará descansar en pasos de reposo aunque pase por los valles de oscuridad y tiniebla. No temeré mal alguno, yo no temeré porque tengo al Todopoderoso, mi pastor está delante de mí, mi pastor tiene mi espalda, mi pastor tiene mi futuro, mi pastor me tiene en las palmas de sus manos Mas no temeré mal alguno, iglesia hay que buscar la presencia de Dios, amén. Vamos levantemos nuestras manos en esta mañana, vamos a entrar a su presencia Es tu presencia Señor, es tu presencia que más animamos Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Quiero habitar Todos juntos En tu intimidad Oh, decimos en esta mañana Donde sé que te voy a encontrar Oh, yo quiero habitar Oh, yo quiero habitar Quiero habitar En tu intimidad Oh, yo quiero habitar Donde sé Donde sé Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Oh, yo quiero habitar Oh, yo quiero habitar Oh, es tu presencia Oh, es tu presencia, Señor Levantamos nuestro clamor Oh, levantamos nuestra adoración Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Si tu presencia conmigo no va Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior No nos vamos Señor No nos queremos mover Si tu no nos dices No nos queremos mover Sin tu presencia Porque es tu presencia Es tu presencia Señor Necesitamos tu presencia Necesitamos tu presencia Yo no sé si hay alguien aquí Que puede levantar sus manos Y decir Señor Yo necesito tu presencia Esa presencia que restaura Esa presencia que revive Esa presencia que sana Esa presencia que caña Y no me voy hasta que suceda Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Y no me voy hasta que suceda Hasta que suceda Hasta que tu gloria inunde mi interior Oh queremos provocar tu presencia Hay alguien aquí que necesita provocar la presencia El movimiento de la presencia del Señor en tu vida Ahí donde estás levanta tu mano y dile Espíritu Santo yo necesito más de ti Yo no me voy de este lugar igual Yo no me voy de este lugar Yo no salgo de esas puertas Sin que tu inundas mi ser y mi corazón Porque yo reconozco que sin tu presencia No lo puedo hacer Que sin tu presencia no puedo caminar Señor Es tu presencia Jesús Vamos ahí tienes que provocar la presencia del Señor Oh muévete nosotros Espíritu Santo Cambia esta atmósfera Oh levanta tu voz y declara Espíritu Santo Inúndanos 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 Inúndame 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 mi familia Inúndame mi matrimonio Inúndame mi trabajo Oh es un toque de tu presencia Oh es un toque de tu presencia que anhelamos Es un toque de tu presencia que cambia todo Es un toque de tu presencia que cambia a mí Que cambia mi corazón, que cambia mi mente, que cambia mi ser Oh es tu presencia Y no me voy Díselo Hasta que eso sea Hasta que tu gloria Inúndame mi interior Y yo me voy Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Yo me postro adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que sana a tus pies Que sana a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que sana a tus pies Que sana a tus pies A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar Es el lugar De mi seguridad No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que sana a tus pies Que sana a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que sana a tus pies Que sana a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más alto Y más grande Que sana a tus pies Que sana a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que sana a tus pies Vamos Y aquí Y aquí Y aquí Permaneceré Poslado a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Aquí Si te paso Y aquí Señor Señor Permaneceré Y aquí Yo me poslado A tus pies Y aquí Yo me rindo Ante Ti Señor A los pies de Cristo Y aquí No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Si estás, y aquí Señor Y aquí permaneceré Yo me postraré Postado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de mi Cristo Tú eres mi Señor Tú eres mi Jesús Y aquí permaneceré Postado a tus pies Yo me rindo Y aquí permaneceré A los pies de mi Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay lugar más alto, más grande Vamos, díselo, cántaselo con tu corazón en esta mañana Jesús Cristo yo te amo Y Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Jesús Y no sé Donde estuviera Si yo a ti No te tuviera Si no hubiera Conocido Al Dios que me ama Y no sé Y no sé Donde estuviera Si no a ti no te tuviera Si no hubiera Si no hubiera Conocido Al Dios que me ama Alguien tiene que hacer Esa declaración en esta mañana Vamos Y no sé Y no sé Si no hubiera Si yo a ti Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Al Dios Al Dios Que me ama Alguien que pueda levantar su mano al cielo y decir Señor yo te amo Vamos Vamos los próximos 30 segundos habla con Dios y dile te amo Dios Dale, dale gracias a Dios ahí donde estás Dale gracias, dale gracias, dale gracias Dile te amo Señor te amo, te amo, te amo Levanta tu voz No te quedes callado No te quedes callado Levanta tu voz Y sea una vida agradecida Dile Señor te amo, te amo, te amo Amo tu presencia Amo tu favor Amo, amo todo lo tuyo Dios Padre te amo, te amo Te amo porque tú me amaste a mí primero Te amo, te amo, te amo Oh, te amo, te amo, te amo Si no hubiera conocido Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay un canto viejito que dice Hay una unción Aquí Cayendo solo De mi Sanándome Cambiando Mi ser ¿Cuántos se saben de esa canción? Levanta tu voz Hay una unción Aquí Aquí Cayendo solo De mi Sanándome Cambiando Cambiando Mi ser Una vez Una vez más Vamos Hay una unción Y hay una unción Si no hubiera Abitando Si Cayendo solo Se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo Alguien lo puede declarar en esta mañana, vamos Mi vida nunca más será mi paz Vamos, 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 alguien lo tiene que declarar en esta mañana Y mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será mi paz Si tú lo crees dale un aplauso a papá Dios en esta mañana Vamos, dáselo fuerte como que Él se lo merece Dáselo fuerte como que Él es merecedor ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios en el primer domingo? Hoy es primer domingo del año 2024 Sabe que no hay mejor manera de comenzar un año que glorificando a Dios Hay un dicho en inglés que dice Start with the right foot O sea, empieza el año bien Voltea con el que está a tu lado y dile Vamos a empezar el año bien Dile, vamos a empezar el año bien Dile, dile, toca cuatro o cinco personas Dile, vamos a empezar el año bien ¿Cuánto están felices de estar en la casa de Dios? Yo le voy a pedir a los sugerentes que pasen para acá Es tiempo de darle a Dios lo que no es tuyo sino lo que es de Él ¿Cuánto dicen amén? Dios dice probadme en esto Pruébame en esto Que abriré las puertas y las ventanas de los cielos ¿Cuánto saben que Dios abrirá las ventanas de los cielos? Y también abrirá puertas sobre tu vida ¿Cuánto lo creen? Y sabe yo te voy a invitar Esta semana ha sido una semana impresionante Yo no sé cuánto estuvieron acá para primicias Los tres días estuvieron como dice el americano en fire Dile al que está a tu lado Estuvieron fire Dile, dile, dile Ya aprendí una nueva palabra Fire Sí, sí, sí ¿no? Fire Estuvieron en fuego y sabemos que este año es un año Que Dios va a hacer cosas grandes A lo mejor yo lo creo solito porque estoy loco Pero yo voy a seguir creyendo Mucha gente dice estoy loco Sí, estoy loco porque creo en grande Porque mi Dios no es un diosito Mi Dios es un diosote Hay gente que pídele a diosito No, 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 no Pídele a diosote ¿Cuántos tienen un diosote? Cinco, seis, siete ¿Cuántos tienen un diosote grande? Oh my God Entonces levanta tu mano conmigo Señor Tomamos este tiempo Señor Para tomar lo que es tuyo De lo mucho que nos has dado Dios Déjanos Señor Aprender a plantar A depositar A entregar Y sabemos Señor Que tu Señor Traerás el fruto Y el fruto tuyo es Dulce como la miel El fruto tuyo Bendice nuestro Nuestro corazón Y sacia Nuestro interior Te damos gracias En el nombre más poderoso De todo el mundo En el nombre de Jesús Amén, amén, amén Y ¿Saben qué? Escucha Los viejitos saben Cuando alguien empieza Y ¿Dónde están los viejitos? Mira Para los más nuevos Cuando empezaba Y alguien decía Tú te tenías que amarrar bien Ya los zapatos Porque ya ibas a empezar A moverte ¿Cuántos se pueden mover un poquito? Mira, mira Antes Bailabas como Sergio el bailador Ahora Tenemos que aprender A danzar como David Si ¿Cuántos están acá? Y si te llamas Sergio Hoy te vamos a cambiar El nombre a David Porque dice la Biblia Que David David danzaba En la presencia Del Señor Y el pueblo ¿Cuánta gente Se puede regocijar Acá en esta tarde? Entonces yo quiero hacer algo Porque ha con el que está A tu lado Rápidamente Y dile Ya se acabó Sergio el bailador Dile, dile Ya se acabó eso Ahora vamos a danzar Para alguien más grande Que se llama Jehová de los ejércitos El Dios todopoderoso El gran yo soy ¿Alguien está listo? Él es el poderoso De Israel El poderoso De Israel ¿Cómo dice? Su voz Se oirá a nadie Al poderoso De Israel ¿Cómo dice? Su voz se oirá a nadie Lo detendrá Al poderoso De Israel Él es el poderoso De Israel El poderoso De Israel ¿Cómo dice? Su voz se oirá a nadie Lo detendrá Al poderoso De Israel Y los ojos Y los ojos Y los ojos De los ciegos Se abran Ellos verán Los oídos De los ojos Se oirán Y el cojo Saltará La lengua De los budos Cantará Él es el poderoso De Israel A ver El poderoso De Israel Su voz se oirá a nadie Lo detendrá Al poderoso De Israel Él es Él es el poderoso De Israel Ahí va, ahí va, ahí va Levantando Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con la alegría Del corazón Como el que va Alguien puede dar Un grito De acrúbilo Porque es el poderoso De Israel El poderoso De Israel Su voz se oirá a nadie Lo detendrá Al poderoso De Israel Y no No puedo parar De alabarte No No puedo parar De alabarte No No puedo parar De alabarte Cristo ¿Dónde están los viejitos? Vamos Y no No puedo parar De alabarte No No puedo parar De alabarte No No puedo parar De alabarte Cristo No No puedo No 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 Y no No puedo parar De alabarte Seguir dos horas Que es todopoderoso Amén 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 Puedes tomar tu asiento Ahí un momento Gloria a Dios Miguel Voy a pedir Voy a pedir a los chavos Que se queden ahí Porque ahorita Vamos a danzar Y vamos a brincar Y vamos a correr No sé qué va a pasar Pero algo va a pasar Porque la palabra dice Que donde hay dos o tres Dios está presente Y la Biblia dice Que si Dios está presente Escucha Y Él está dentro de nosotros Nosotros sacamos Lo que está dentro De nosotros Para afuera Es por eso Que la Biblia dice Que todo lo que tiene Que respirar ¿Cuánto está respirando hoy? Me cuesta un poquito Porque me comí un menudo Pero No puedo respirar Alguien dice Amén Yo quiero Esta semana Ha sido una semana Interesante De primicias La palabra primicia Significa darle a Dios Lo primero Di conmigo Lo primero ¿Cuántos saben Que no es solamente La parte financiera Lo que Dios busca Porque cuando hablamos Primicia La gente se asusta Tiembla Porque piensa Que uno está tratando De agarrar tu dinero Y te puedes meter Con todo Pero no te metas Con mi dinero Si Don't mess with my money Dicen en inglés Pero ¿Cuántos saben Que Dios es mucho Más que eso? Y Dios busca Mucho más Primicias No solamente En tu bolsillo Sino Me atrevo a decirte Que antes de que Le des a Dios Tu mejor Ofrenda Dios busca Tu mejor Adoración Alguien Fue una semana Fue una semana Increíble Y este domingo Hoy se celebra A través del mundo Lo que le llaman Domingo de visión Vision Friday Es un domingo Donde normalmente El pastor viene Y te habla Sobre la visión Y sobre lo que Dios Va a hacer en este año Y te expresa El plan Pero Dios Me lo cambió También a mí Un poco Y yo no vengo A hablarte tanto Del plan Porque la realidad Es de que Los planes A veces salen Sobrando Si no hay unción Acá, acá ¿Cuántos están acá Conmigo en esta tarde? Mucha gente Hace planes Pero los planes Sin presencia No significa nada Yo estoy convencido Que antes de hacer planes Necesitas presencia Alguien que lo crea Conmigo Se equivocaron de P Es presencia Lo que necesitas Y los planes Empiezan a conectarse A la presencia De Dios Pero no puedes Conectar Los planes Escucha No puedes tener Planes Sin presencia La presencia Es la que trae Vida a una iglesia Por eso yo no creo En iglesias calladas Porque si tú Tienes vida Escucha Para todo lo demás Gritas Cuando estás enfrente De viendo el juego De la América O de la Chiva Estás gritando Cuando estás viendo A los 49ers Ganar Ganarle a los Raiders Estás gritando Cuando estás viendo A los Raiders perder También estás gritando Si Cuando estás viendo Tu novela Señor Reprenda Estás gritando Si Es más Cuando peleas Con tu esposo Con tu esposa También gritas Pero la gente Quiere llegar A la iglesia Y pretender Estar callado Como que callado Significa santidad O sea Lo callado Significa Que no tengo problemas Lo callado Significa Que todo me va bien El diablo Es un mentiroso Cuando tú Llegas a la casa De Dios Tienes que gritar Más fuerte Porque entiendes Que de Dios Depende Tu fuerza Alguien Está acá Conmigo En esta tarde Y yo dije Señor Que quieres Que hable Y el Señor Me dio Unas palabras Y te voy A ser honesto Me las dio Hoy a las 5 De la mañana Esto no es Como que lo vengo Preparando Por ser No, no, no No te quites Voy a ser honesto Hoy me levanté Y el Señor Me dijo Rubén Toma Tu posición Volta con el que está A tu lado Y dile Toma tu posición Rápidamente Rápidamente Dile Toma tu posición Ahora yo quiero Que abras tu Biblia Conmigo En Josué Come on I want you to open your Bible Josué Capítulo 1 Josué capítulo 1 Cuántos están listos Lo tienes allá Mijo Let's go Yo quiero que lo leas Conmigo Dice así Josué Capítulo 1 Para los viejitos Pónganse los lentes Gloria a Dios Creo que ni yo Alcanzo a ver eso Santo Dios Es que tenemos Una computadora Viejita Pero Gloria a Dios No importa la computadora Importa que haya vida En este lugar Cuánta vida hay acá En este lugar Dice así el versículo Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues Levántate Y pasa Levántate Y pasa Este Jordán Tú Y todo Este Pueblo I need you to change up The music And give me some fire music Thank you, thank you Dice Levántate Y pasa Este Jordán Tú Y todo este Pueblo Y la tierra Que yo les doy A los hijos De Israel Di conmigo Levántate Versículo 3 Dice Yo os he entregado Como le había dicho A Moisés Todo lugar Alguien diga conmigo Todo Todo lugar Que pisare la planta De vuestro pie Yo no sé cuánto Un segundo Cuánto se pueden pisar De ahí donde estás Como que no Escucha Esto es Dios Hablando a Josué Le está diciendo Todo lo que tú pises Será tuyo Si pudiéramos entender Que todo lo que pisamos Dios te lo quiere dar Dice Dice versículo 4 Desde el desierto Escucha Escucha Volteame Volteame Él quería dejarle saber A Josué Que no estaba hablando De un pedacito Él dijo Josué No te equivoques No es el pedazo En donde estás No, no, no Y le dice Mira Josué Es desde el desierto Y el Íbano Hasta el gran río Éufrates Toda la tierra De los seteos Hasta el gran mar Donde se pone el sol Será tu territorio Alguien grite conmigo Territorio Alguien grite conmigo Territorio Estoy convencido Que en este tiempo Dios quiere darle A palabra de Dios Territorio Hay territorio Que conquistar Pero para conquistarlo Tienes que pisarlo Para conquistarlo Tienes que ir Y tienes que pisar La tierra Oh yo no sé A quien le estoy Hablando en esta tarde Número versículo 5 Dice Nadie Di conmigo Nadie Te podrá hacer frente No solamente ahora Sino todos Los días Todos los días Todos los días Pero no Que no se te olvide esto Josué Josué No es solamente No es solamente Que no te podrán hacer frente Pero yo te quiero recordar Que Josué Como estuve con Moisés También estaré yo contigo Como estuve con el pastor Como estuve con el pastor César Así como estuve con el pastor Ramón Alguien dice amén Alguien no sabe lo que estoy hablando Así como estuve con el pastor Singer Así estaré contigo Todos los días de tu vida Todo lugar que pises Cada lugar que vayas Cada lugar que tu planta toque Será tuyo Josué Pero no se te olvide Que como estuve con ellos Así estaré contigo Que quiere decir Que en 100 años Tus tataranietos Y tus bisnietos Dirán Oh yo me acuerdo Esta es palabra Porque mi abuelito Mi abuelita Ellas servían a Dios Y como Dios estuvo con ellos Dios también está conmigo Porque todo pasa Pero su palabra Permanece Para siempre Alguien grita Amén Esfuérzate Sé valiente Porque tú repartirás A este pueblo Por heredar la tierra El cual yo juré No a ti Sino a tus padres Que les daría Solamente Esfuérzate Y sé valiente Para cuidar De hacer Conforme a la ley Que mi siervo Hay cosas que emprendas Todo en lo que tú Estés involucrado Prosperará Todo lo que tu mano Tocase Prosperará Cada puerta Que entre Prosperará Cambiará el ambiente Cambiará la atmósfera Porque tú estás entrando El lugar se santifica Porque tú estás entrando Oh yo no sé Dí conmigo Dí conmigo Hacer Todo No parte Todo lo que en él está escrito Y esta es la segunda parte Así Así Entonces Entonces Harás prosperar Tu camino Y di conmigo Y todo Alguien tiene que Declarar esto Dí conmigo Todo me saldrá bien No importa Lo que los doctores Dijeron Todo me saldrá bien No importa Mis finanzas Todo me saldrá bien No importa Lo que estoy viviendo Todo me saldrá bien Mira Te mando que te esfuerces Y seas valiente Cuánta gente valiente Hay acá Cuánta gente puede Ponerse de pie Y dar un grito De victoria Con valentía Con fuerza Escucha Mira Sé valiente No temas Ni desmayes Porque yo Jehová tu Dios Estaré contigo Donde quiera Donde entres En tu trabajo En tu escuela En tu rancho En tu tienda En tu cuarto En el baño En el carro En la iglesia O en todas partes Yo estaré Contigo Dice el Señor Dios está buscando Gente que le crea Josué no era Un cualquier títere Le estaba hablando A un guerrero Si tú retrocedes La historia de Josué Te darás cuenta Que una de las historias Más increíbles Donde Moisés se encuentra Levantando las manos Y la Biblia dice Que se le cansaban Arón y Ur Se las detenían Cuantos se acuerdan Pero lo que mucha gente No habla es de que Josué estaba La batalla abajo Josué estaba peleando Porque Dios Le encanta Hombres y mujeres Que saben pelear Contra el enemigo Dios está buscando Una iglesia Que sabe pelear Contra el enemigo Que no se queda quieta Que se levanta Y que proclama Y dice Este es mi territorio Gente valiente Quiere Dios Esta mañana dijo El pastor Elías Dios busca a David No divas Gente que se para La brecha Y la Biblia Está llena de gente Que se para La brecha Gente valiente Gente atrevida Sadrach, Mesaque, Abendego Los vamos a echar Al horno de fuego Está bien Échenos Nuestro Dios Es poderoso Para librarnos De tu mano No te preocupes Amiéntanos Que cuando nos saques No vamos a oler Ni a humo Y si no nos saca El nombre De nuestro Dios Siga siendo glorificado Hombres como David Que dijeron No puedes orar Y el dijo A mi nadie Cambia mi identidad Yo sé quien soy Yo sé que soy Un hijo de Dios Y la Biblia dice Que Daniel subió Y se puso a orar Y dobló las rodillas Y empezó a gemir Porque déjame decirte Que cuando tú peleas La batalla Lo haces de rodillas Lo haces orando Lo haces declarando Dios Necesito Dios Necesito tu mano Necesito tu mano Las batallas Se ganan de rodillas Las batallas Se ganan de levantando Tu voz Las batallas No se ganan Corriendo Ni brincando No Las batallas Se ganan En las rodillas Es por eso Que hombres como David Voltearon a ver Contra gigantes Y dijeron Tú vienes contra mí Con espada Con jabalina Con fuerza humana Con una grande Pero yo Pero yo vengo Contra ti En el nombre De Jehová De los ejércitos Yo vengo Con Hay poder En el nombre De Jehová De los ejércitos Hay fuerza En el nombre De Jehová De los ejércitos Por eso Que Moisés Se levantó Y se puso Al lado del mar Y dijo Señor Tú lo dijiste Tú abrirás Camino Donde no hay Camino Se lo Se lo dijo Se lo dijo A Josué Pero Moisés Lo estaba Declarando Mucho antes Señor Yo sé Que tú Vas a abrir Camino Y yo vengo A declarar Esta palabra Sobre alguien Dios empieza A abrir Camino Donde no hay Camino Lo imposible Se empieza A hacer Lo imposible Se hace Posible Encontramos Favor Con nuestra Ciudad Encontramos Favor Con nuestra Ciudad Las puertas Se abren Para nosotros Y no en base De dinero Sino en base De fe Porque la fe Mueve las montañas Y él abrió Camino Hombres valientes Como Elías Que salió De la cueva Y se paró Y dijo Soy yo Contra el mundo Pero el yo Sé que no soy Simplemente yo Si no es el que Está dentro de mí Y yo me imagino Que el dentro De él dijo Mayor es el que Está en mí Que el que Está con los Baales Mayor es el que Está en mí Que con el que Está afuera Y escucha Y supo Bajar fuego Del cielo Tú sabes Lo que sucede Cuando aprendemos A bajar El fuego Del cielo Tú sabes Lo que sucede Cuando una iglesia Sabe bajar El fuego Del cielo Habrá alguien Que pueda bajar El fuego Del cielo Habrá alguien Que diga Yo puedo Yo levanto Mi voz Mi Dios Me escucha Él sabe Mi clavor Él escucha Mi voz Hombre valiente Como Jairo Ya no corras Jairo Tu hija Está muerta Ya deja Pero él Era persistente Porque Jairo Sabía Que lo único Que necesitaba Era llegar Con el maestro Eres un desastre Eres un desastre Drogadicto Alcohólico Mujeriego Prostituta Lo único Que necesitas Es tener Un encuentro Con el maestro Es lo único Que no necesitas Ni Tylenol Ni Advil Ni medicina Ni psiquiatra Necesitas Un encuentro Con el maestro ¿Cuál es la respuesta? Un encuentro Con el maestro Una mujer Con 12 años De flujo De sangre Dijo Yo voy a ser Persistente Voy a Voy a meterme En medio De la gente Voy a meterme En medio De la gente No me importa Lo que la gente Diga No me importa Lo que la gente Critique Yo me tengo Que meter Enfrente Hazte a un lado Frankie Por favor Déjame en paz Jane Hazte a un lado Elías Hazte a un lado No Suegra Hágase a un lado También usted Escucha Porque si tan solo Tocare No al maestro Él nunca Él nunca dijo El maestro Si tan solo Tocare Jesús No Si tan solo Tocare El borde Venga Para acá Venga Para acá Venga Para acá Venga Escucha Escucha Si tan solo Tocare El borde De su manto Si tan solo Tocas El borde No lo tengo Que tocar Ni a Él Solamente El borde De su manto Yo sé Que si toco El borde O si toco El borde Dios me lo dará Jesús me lo dará Recibiré Mi sanidad Si tan solo Tocas El borde All I gotta touch All I gotta do Is touch The borde The hem Of his garment El borde De su manto Y todo Toda mi batalla Toda mi preocupación Toda mi mente humana Se quitaría Y Dios me pondría Una mente victoriosa Una mente de hijo Una mente bendecida Una mente fuerte Una mente nueva Una mente fresca Una mente diferente Con bases de santidad Alguien grite santidad Cantó lo que el pastor Elías Dijo esta mañana Normalmente cuando hablamos De santidad Pensamos en que es Lo opuesto a santidad Que es Dirías pecado La realidad es de que Eso no es Lo opuesto a santidad Lo opuesto a santidad Es ser común Ser común Ser común Ser como todos los demás Estar en la misma bola Todos van a la derecha Yo voy a la derecha Todos van a la izquierda Yo voy a la izquierda Eso es ser común Pero Pero escucha Vivir en santidad Es ser apartado Es ser una persona apartada Una persona que se hace a un lado Y dice Aunque tú camines para allá Yo me paro en mi base Que es Jesucristo Y yo no me muevo Porque yo Y mi casa Es tu gracia Es pecador Pecador somos todos Y el que no sea pecador Tiene la primera piedra Y la levanto Y se la tiro para atrás Y a lo mejor Le pego a mi suegra Pero Dios Busca a una familia Que venga aquí Y esté enamorada De la presencia Josué empezó a caminar Y Josué tenía Confirmación Que Dios le había asignado Un trabajo Escucha conmigo Voy declinando No es cierto Voy como a la mitad Es más no sé ni dónde voy Le sigo Le sigo Escucha Josué Tenía la aprobación Y la afirmación De Dios Que él había sido Escogido Para hacer cosas Grandes Esa confirmación Nos falta A ti y a mí Pero no es de que Te falte Porque Dios No te lo ha dicho Sino Dios Ya lo habló Sobre ti El problema No es de que Dios no lo ha dicho El problema Es de que tú No lo crees Hello Y dices Será o no será Tomo la decisión O no Te voy a dar un consejo Está listo El pastor te está dando Ese consejo Si Dios te dice Hazlo Hazlo Si Si sientes paz En el corazón Hazlo Avientate Dile yo puedo Porque nada me para Porque si Dios Está conmigo Quién contra mí Porque sé que Yo entrando ahí Cambio el ambiente Esto es de loco Cuánta gente loca Hay acá Y si no eres Loco Júntate conmigo Yo te hago loco Que Dios Quiere bendecirte Dios quiere bendecir A tus hijos Dios quiere bendecir Tus generaciones Dios quiere que Tus nietos Sean bendecidos Ese es el corazón Del padre Porque que padre No quiere que Sus hijos Sean bendecidos Por eso levanta La cabeza Y para de caminar Con la camisa Levanta la cabeza Cuánta gente puede Dar un grito De hijo En esta mañana Escucha esto Después de que Recibió Josué La palabra Y Dios Afirmó su vida Como lo ha hecho Contigo Entonces le da Un objetivo Y un trabajo Y le dice Pero el Señor Le dijo a Josué Capítulo 6 Versículo 2 Pero el Señor Le dijo a Josué He entregado En tus manos A Jericó Alguien grite Conmigo Jericó Y a su Rey No más te dije Jericó Te voy a dar Hasta el Rey Josué Y te voy a dar A todos los guerreros Te voy a entregar Todo el pedazo De pie Y no te voy a dar Un pedazo No Te voy a dar Todo entero Te voy a dar Todo el quequi No te estoy dando Un porcentaje Te lo quiero entregar Todo en tu mano Y tú Y tus soldados Marcharán una vez Alrededor de las ¿Dónde están mis chicos? ¿Dónde está Ian? Ven aquí Ian Ven aquí Josh Daniel Ven, ven, ven Tú eres buen soldado Ven para acá Elías Ven para acá Pastor Elías Ven, ven, ven Tú eres buen actor También ven Ellos no te han visto Actar Ven, ven 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 Ven José José ven para acá José ven para acá José ven ¿Cuánto le dan un aplauso A estos cuatro Por actuar Hemos estado practicando Toda la semana Esto Le dice esto Tú Y tus soldados Marcharán una vez Alrededor de la ciudad ¿Estás listo? Empieza a marchar A marchar Sabe que gente Necesita moverse Lo que Dios le estaba diciendo Dale marcha, marcha, marcha Lo que Dios le estaba diciendo Es necesito que te muevas Y yo vengo a decirle a la iglesia Es tiempo de moverte Es tiempo de moverte Es tiempo de moverte Para estar sentado Es tiempo de moverte Es tiempo de accionar Es tiempo de moverte Es tiempo de moverte Y cuando des la vuelta Ven, ven, ven Y cuando des la vuelta Escucha Esto pasa cuando tú te mueves ¿Quieres saber lo que pasa Cuando te mueves? Cuando tú te mueves Empiezas a contagiar Y empieza Ven, ven, ven Ven Y tú también te añades Como, como Y se empieza Hermano ven para acá Ven para acá Corle, corre Ven, 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 ven Añádate Así sucede Exactamente así Escucha Dale, dale, dale Esto empieza a pasar Cuando tú te empiezas A mover Dios empieza A traer la provisión Dios empieza A traer Cuando tú te mueves La gente empieza A conectarse Alguien puede dar Un grito de victoria Ven, ven, ven Para acá Párate aquí Párate acá Hasta la orilla Hasta la orilla Hasta la orilla Hasta la orilla Fíjate, fíjate Fíjate, fíjate 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 esto Empezaron cuatro Pero a la segunda vuelta Se afirmaron más Porque tú empiezas A contagiar Escucha No con lo que dices No con lo que dices Sino con tu vida Cómo vives Cómo caminas Cómo actúas Empiezas a dar Testimonio De que eres Un hijo de Dios Hay que decir Tú y tus soldados Marcharán una vez Alrededor de la ciudad Así lo harán Durante seis días Siete sacerdotes Llevarán trompetas ¿Dónde están las trompetas? Si tienen trompetas Llevarán trompetas Siete sacerdotes Llevarán trompetas Hoy no llegaron Las trompetas físicas Pero nuestra voz Son las trompetas De Dios Llevarán trompetas Y marcharán Frente Al arca La lesen Enfrente Del arca Yo no traje un arca Pero esta es Palabra de Dios Viva Tú vas a detener Eso al frente Mira Josué Mientras que tú Lleves mi presencia Al frente Mientras que tú Camines con mi presencia Josué Vas a ver lo imposible Hacerse posible Mientras que tú Camines con mi presencia Josué Yo abriré las puertas Yo abriré ventanas De los cielos Yo te daré Todo lo que no te imaginabas Todo lugar que pises Será tuyo Todo lugar que tu planta Toque Será tuyo Cada lugar que tu mano Toque Será tuyo Cada lugar que tú corras Será tuyo En todo lugar Mientras que tú Lleves mi presencia Al frente Pero la séptima vez Darás siete vueltas Pero en la última En la última El último día Marchará siete veces Alrededor de la ciudad Mientras los sacerdotes Tocan trompetas Y ya están Mientras que los sacerdotes Tocan trompetas Tocan trompetas Iglesia usa tu trompeta Que es tu voz Mientras que los sacerdotes Cuando todos escuchen Cuando todos escuchen El toque De la trompeta El pueblo va a gritar 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 ¡Oh! El pueblo va a gritar El pueblo va a gritar Alguien puede gritar en esta Alguien puede gritar en esta mañana Y con tu grito Los muros Cairán Puedes ponerte de pie rápidamente Levanta tu mano ahorita Ahí, ahí donde estás Levanta tu mano Y empieza a orar Y a derribar todo muro Que haya llegado a tu familia Empieza a romper toda maldición Toda cosa que quiera venir A destruir a tu familia A tus hijos Empieza a declarar en esta mañana Como en esta mañana Empieza a orar sobre tu vida Empieza a declarar Sobre esta casa Una casa llena de unción Llena del poder Llena de la gloria de Dios Cae, 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 cae Todo plan del diablo Todo plan del diablo es roto Toda cosa que quiera detener Tu crecimiento es roto Toda cosa que el enemigo Quiera venir A destruir A corromper Es roto En el nombre Ahora si toda mano se levanta Todo ojo se cierra El Espíritu de Dios Está trabajando acá El Espíritu de Dios Está trabajando No limites el poder de Dios No limites el poder de Dios Vamos, vamos Empieza a bendecir Empieza a orar Empieza a sacar tu mejor alabanza Empieza a declarar Que lo mejor viene Que tus mejores días Están al frente Tuyo es el reino El poder Tuya Es la gloria Por siempre Amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Por siempre Amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Por siempre Amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Por siempre Amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Por siempre Amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es el poder Tuyo es el reino 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 El altar está abierto Si tú quieres correr acá Corre, corre, corre Si tú quieres territorio Y tú crees en la promesa Corre al frente No te quedes en tu asiento Corre, corre, corre Corre pa'l frente Corre pa'l frente Corre, corre Día esta es una nueva temporada Esta es una nueva temporada Esta es una nueva temporada Algo nuevo, algo fresco Algo diferente, algo nuevo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos, 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 vamos Mi amado Mi amado es El más bello entre En el nombre de Jesús Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Oh Señor Jesú Vamos, vamos, vamos Crece, crece, crece Crece, crece Jesú Espíritu de Dios Espíritu de Dios Muévete Muévete, muévete, muévete Jesú Levantamos Jesús Tuya Tuyo es el reino Tuyo es el poder Es la gloria Por siempre Amé Así como en el cielo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Por siempre Amé Espíritu de Dios Espíritu de Dios Por siempre Por siempre Vivo para adorarte Vivo para adorar Para adorarte Vivo para adorar Para adorarte Vivo para adorar Jaime Luis Let's go Let's do this Joshi Where's Joshi? Opa Vivo para adorarte Vivo para adorarte I just pray a fresh wind A fresh wind of heaven A fresh wind of heaven We do not just sing Pero Dios escogió lo mejor Que llevar a su presencia Yo vengo orando por todo este equipo de alabanza No solo los que están acá Que este año Sea más que simplemente un canto Sino que la unción de Dios De llegar y tocar a cada persona que se siente en estos asientos Yo vengo orando Para que la gloria de Dios Que podamos mantener la presencia de Dios pura Que la cuidemos Que la amemos En el nombre de Jesús Te voy a invitar que levantes tu mano hacia acá Padre hoy este día primero oramos por nuestro Nuestros levitas Dios La gente que adora La gente que levanta voz La gente que toca Todos los que no están acá Oramos por ellos Donde quiera que estén en este momento Padre declaramos que este año 2024 será un año diferente Que podamos aprender a doblar rodillas Y que podamos Señor Aprender a mantener la pureza de tu presencia La pureza de tu gloria Damos gracias Por lo que estás haciendo en estos muchachos Los bendecimos En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Como dice la iglesia Vivo para adorar Vivo para adorar Para adorarte Jesús, Jesús Bendigo tu vida Luis Bendigo tu vida Jaime Vivo para adorar Para adorar Vivo Vamos iglesia levanta tu voz Vivo para adorar Vivo para adorar Si vivo Pueden ir los sugeres pasando rápidamente la copa Vivo para adorar 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 Hay una opción. Hay una opción aquí cayendo sobre mí sanándome. Cambiando mi ser y hay una opción aquí cayendo sobre mí sanándome. Cambiando mi ser y mi espíritu. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Amén. 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 acá, acá enfrente si no tienes su vaso por favor levante su mano hay algunos allá atrás amen, we thank you Jesus we thank you Father Jesus we thank you Lord we thank you Lord for your presence we thank you Jesus we thank you Jesus we thank you Jesus we thank you Lord and we give you all glory and all honor because only you are deserving only you are deserving cuando venimos a ser parte de lo que es la comunión o la Santa Cena lo hacemos en memoria del sacrificio más grande que fue extendido y en estudiando al estudiar el libro de Génesis a estas últimas semanas leí algo que quizás todos nosotros hemos leído o escuchado bastantes veces que es como el pecado que es como el pecado entró por la desobediencia de un hombre pero el capítulo 3 de Génesis dice algo dice que cuando Dios va a sacar a Adán y a Eva del jardín dice que los viste con las pieles del animal entonces entendemos y hay una revelación hermosa al entender que Dios proveyó el primer sacrificio que cubrió el pecado de la humanidad pero también ofreció el último sacrificio que vino a quitar el pecado de la humanidad entonces nosotros llegamos a este momento un momento sagrado y simbólico donde nosotros en nuestras manos estamos deteniendo el Evangelio que nos vino a sacar del mundo de las tinieblas y nos transfirió a su luz admirable y dice Primera de Corintios 11 yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo esto es mi cuerpo entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí pueden tomar el pan de la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí pueden tomar porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa proclama proclama la muerte del Señor hasta que Él venga y la iglesia proclama su muerte que nos dio perdón de pecados proclamamos la resurrección y proclamamos la venida de Cristo Amen Thank you Jesus si ya participaste de la sede del Señor y puedes dale gloria a Dios con un fuerte aplauso en esta hora te glorificamos Dios por lo que estás haciendo en nosotros tu pueblo te damos gracias porque eres bueno con nosotros te damos gracias porque te place mostrarte en nuestras vidas de una manera tan real que podemos experimentarte podemos pedirte podemos disfrutar de tus bendiciones iglesia antes de ser despedido quisiera compartir contigo unas fechas importantes te digo que te involucres en todo lo que la iglesia dispone para que la familia entera pueda estar involucrada si pueden prender las luces por favor tenemos programas preparados para ti iglesia a familias de la iglesia y te queremos invitar a que te involucres a que seas parte no solamente de la gloria de la celebración de los domingos sino que puedas ser parte de todo lo que Dios está haciendo con nosotros a lo largo de la semana y quiero invitarte a que si puedes vengas a orar todos los días lunes a las siete y media de la noche en este lugar también hay casas de poder hay reuniones para toda la familia los días martes en la parte de atrás hay un una mesa que es la mesa de conexiones ellos te pueden dar toda la información sobre todas las reuniones que se tienen como congregación en los diferentes lugares en los diferentes horarios en los diferentes días entonces no te vayas como llegaste saluda a los hermanos antes de irte y párate por la mesa de conexión para preguntar qué es lo que está sucediendo en iglesia palabra de Dios ahora para este siguiente anuncio quiero que todos los hombres puedan preparar la mejor gloria a Dios porque este miércoles arrancan mujeres reformadas palabra de Dios un fuerte aplauso para ellos un fuerte aplauso mujeres reformadas palabra de Dios este miércoles mujer encárgale la casa a tu hombre máximo si tu hombre va a hombre reformado nosotros hemos estado listos para este momento para apoyarte y que puedas venir y puedas gozarte entre mujeres y ser bendecidas todas juntas por nuestro Padre así es de que no se te olvide anótalo en tu calendario eso es el día miércoles el día jueves hombre reformado reanudan su reunión no sé si tienen el anuncio por allá arriba con la dirección no te quedes en casa hombre el jueves a partir de las seis y media aquí en la ciudad de ENIAC puedes sintonizar nuestras redes sociales ahí está la información del calendario de los eventos que tenemos como hombres entonces este jueves a partir de las seis y media aquí en ENIAC decía Pastor Rubén hace un momento hay que comenzar el año con el pie derecho o como muchos interpretarían con la bendición de Dios como comienzas muchas veces es como terminas una cosa entonces ahí está enero 11 la dirección es 912 Gotter Drive nos la pasamos de lo mejor el pastor va a estar con nosotros varios de los líderes de esta casa van a estar con nosotros para esa primera reunión no te la quieres perder y por último recuerda los viernes son viernes legendarios si tú tienes un espacio el viernes llega a la casa de Dios a las siete y media para que juntos puedan adorar a Dios en inglés aquí es donde tú traes a tus hijos que no hablan mucho español pero hay algo para toda la familia en iglesia palabra de Dios por último y luego le doy el tiempo al pastor enero 19 va a haber una noche de clamor anótalo en tu calendario ponlo como un evento formal al que quieres asistir a partir de las 10 de la noche nos vamos a dar cita en este lugar si tienes dudas o preguntas puedes acercarte a nuestro hermano Marroquín y él te puede dar todos los detalles así es de que alguna otra cosa más a ver cuántos hombres reformados van a ir este jueves a la casa de a ver levanta tu mano si es tu primera vez también y quiere decir levanta mueve la mano si vas a estar ahí tomen una foto rápido a todos los que están levantando eso antes yo quiero invitar escucha todos los hombres todos los hombres yo personalmente quiero invitarte quiero que estés ahí yo sé que este año fue un año de mucho crecimiento pero estamos creyendo que este año será mucho mejor ahora tengo dos anuncios adicionales para las casas de poder sabemos que ahorita la casa hay muchas casas está la casa del pastor camarera que tiene desde 1700 no cuántos muchos años el pastor el pastor es bendecido porque ha abierto las puertas de su hogar para que se levante el hombre de Jesús escucha y Dios está levantando muchas casas de poder está nuestra hermana Blanca Santillán en Oakley están en Antioch si hay muchos días pero déjame darte la nueva nueva hoy próximamente se está abriendo la primera casa de poder en la ciudad de Richmond California alguien le da un aplauso a Dios por eso entonces si tú vienes de Richmond de San Pablo de que otras ciudades hay allá del cerrito si estás viéndolo a través de redes sociales o de YouTube y estás en ese alrededor por favor te invitamos a que te conectes a nuestra casa de poder que va a estar ahí a efectiva todos los días viernes empezando el próximo viernes gloria a Dios también una segunda cuántos tienen hijos están empezando unas clases escucha de jóvenes escucha rápido ya con esto despide nuestro hermano Israel pero escucha se están abriendo unas clases para jóvenes las edades son junior high y high school todos los niños que están en junior high y en high school se están abriendo unas clases especialmente para esa edad porque creemos y queremos depositar vida porque sabemos que ese es el remanente que viene más fuerte que nosotros alguien grita si tú tienes hijos en junior high o en high school van a estar aquí en la iglesia todos los jueves a las seis y media de la tarde cuento dicen amén te invitamos a que los traigas y bueno cerramos último anuncio clases de membresía a la iglesia o clases de crecimiento algunos han estado preguntando quieren conocer más sobre la iglesia de dónde venimos dónde estamos a dónde vamos lo que se hace en este lugar comenzamos en el mes de marzo estate conectado estate pendiente en las próximas semanas vamos a dar las fechas exactas pero serán en el mes de marzo levanta tu mano ahí donde estás padre en el nombre de gracias por todo lo bueno que eres con nosotros gracias por tu presencia en nuestras vidas te pedimos que vayas con nosotros a donde quiera que nosotros vamos y que tu gracia y tu favor siempre nos cubran en el nombre de Jesús y la iglesia dice Dios te bendiga palabra de Dios que m que m